Asistente Seguridad Vamos a las palmas, a las palmas Estamos bailando, bailando, vamos Vamos a las palmas, vamos Vamos a las palmas ¿Esto tiene el swing? No, 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 no El famoso jugo El famoso jugo El famoso jugo El jugo Y el boquita Vamos a hacer algo poquito Para todas las sorderas Para todas las sorderas Directamente Los muchachos, a la vuelta 1, 2, 3 Cintura, cintura A la vuelta, a la vuelta 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 Si hay una palma muy picante ¿Ese que nace? Para que el boquita la siente Usted también lo hace 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Recuerdo que yo no le bailan Así que muchachos por eso A pasar 1, 2, 3 1, 2, 3 Pero cuida que nada No dejes como el alante No lo pierdes a la cara No lo pierdes a la cara